Cuando andamos juntos solos es que nada más existe Cuando yo no te siento es cuando yo me pongo triste Mira, te necesito en mi vida Y más, y más, y más Y yo te quiero más y más Y más, y más, y más Es que te quiero más y más Y más, y más, ah No pares nada más y más Me das la confianza Pa' conquistar toda la galaxia Cuando estamos a distancia No puedo con las ansias Me encantas con constancia Ah, and you don't even try Yeah, you open my eyes Now I see what's inside Can't believe that you're mine Yeah, you're the reason and right Yes, I, it's like, yeah Ah, ah, ah Cuando andamos juntos solos es que nada más existe Cuando yo no te siento es cuando yo me pongo triste Mira, te necesito en mi vida Y más, y más, y más Yo te quiero más y más Y más, y más Y más, y más Es que te quiero más y más Y más, y más Y más, y más No pares nada más y más I'm normally off the grid But you got me short of breath like I lost a rib Please don't kick me to the curb like a foster kid Cause I don't know if I can handle it Got issues with rejection and abandonment I fantasize about us drinking Spanish wine on top of granite countertops I know you don't believe me cause I clown a lot But I've been running out of breath from running laps around the block Running out of ways to relate to friends that go out a lot Long story short, I bought a couple of tickets and I'll meet you at the border No, this ain't no kind of sorda, ain't no cold feet, no sleep I keep imagining everything that's in store like brick and mortar, you top support a home Cuando andamos juntos solos es que nada más existe Cuando yo no te siento es cuando yo me pongo triste Mira, te necesito en mi vida Y más, y más, y más Y yo te quiero más y más Y más, y más, y más Y que te quiero más y más Y más, y más, ah No parés, dame más y más No parés, dame más y más